Tus miedos. Historia de muerte. Gustavo y Rocío eran dos hermanos que vivían en el fraccionamiento fundición. Aquel viernes se encontraban solos en su casa debido a que sus padres habían salido fuera de la ciudad. Paola, amiga de toda la vida de Rocío, solía pasar días como aquellos con ella. En esa ocasión estaban experimentando con un juego que iba a traerles fatales consecuencias. A ver Gustavo, siéntate aquí, frente al espejo, pero derechito, no te encorbes. Así, muy bien. A ver Rocío, apaga la luz. Primero enciende el sirio. Vamos a ir a miso, ¿para qué es el sirio? Además, así decía en internet, debes encender un sirio bendito entre el espejo y aquel que desee conocer su alma. Tienes que mirar fijamente el reflejo de tu rostro en el espejo. ¿De toda mi cara? No, solo de tus ojos, fijamente Gustavo, como si quisieras descubrir lo que se encuentra en su interior. Los jóvenes guardaron silencio mientras Gustavo intentaba seguir al pie de la letra las indicaciones de las chicas. La iluminación que ofrecía el sirio hacía que el ambiente se tornara un tanto tétrico. Y un escalofrío recorrió la piel de las chicas cuando escucharon como los dos perros que tenían sus vecinos comenzaban a huyar. No pierdas la concentración Gustavo, sigue observando tus ojos detenidamente en el espejo. Lo demás va a comenzar a transformarse y poco a poco vas a descubrir el verdadero rostro de tu alma. Parecía que la llama del sirio les estaba jugando una broma porque lentamente el rostro que el espejo mostraba de Gustavo comenzó a transformarse. Los tres observaron como se alargaba su cara. Los ojos se hicieron tan redondos que parecían salir de sus órbitas. Pero lo más sorprendente fueron los labios que reflejaban la sonrisa más perversa que alguno de los tres hubiera visto jamás. ¡Basta Gustavo! ¡Ya basta! ¡Reacciona! ¡Reacciona por favor! ¡Ya no juegues más! Rocío encendió la luz. En el momento en que la habitación se iluminó nuevamente, las risas acabaron. No entiendo, no entiendo qué pasó. De repente no pude controlarme. La imagen del espejo era más fuerte que yo y... Y me hablaba, me decía... Decía que las matara, que ustedes no sabían lo que estaban haciendo y que tenía que morir. Los tres guardaron silencio. De repente Gustavo se levantó de la silla y se dirigió a su cuarto, donde se encerró después de un portazo. ¡Otra vez esos malditos perros! Voy a salir al patio a callar. ¡Ay Rocío, no te vayas por favor! ¡Ay, solo voy al patio! Mientras Rocío salía, Paola intentaba tranquilizarse caminando por la habitación. ¡Rocío! ¡Rocío! ¿Qué pasa? ¡Rocío! ¡Respóndeme! Impulsada por el miedo, corrió al patio a buscar a su amiga. Cuando llegó, se arrepintió de haberlo hecho. Ya que descubrió horrorizada que Rocío era atacada, por el ser que momentos antes se había reflejado en el espejo, frente a Gustavo. ¡No! ¡No! ¡Gustavo! ¡Déjala! ¡Gustavo! Paola corrió escaleras arriba encendiendo todas las luces de la casa. ¡Dios mío! ¡Por favor, ayúdame! Casi segura de que en ese sitio estaría a salvo. Paola. Paola. La voz estaba tras ella. No debes jugar con lo que no conoces. Esto fue lo que pasó a Gustavo, Rocío y Paola. Si tú quieres formar tu propia historia, ya sabes lo que tienes que hacer frente al espejo. Te animas. Radio Universal.